¿Qué es el ecosistema de aprendizaje? que tenemos, pero además no es un asunto local, un asunto global que el emprendimiento se lleve desde las edades más pequeñas y que forme parte de la educación, por eso bienvenidos a este foro de educación y de emprendimiento. Definitivamente, como se los decía, esta va a ser una semana en la que 160 actividades que están compuestas por charlas, encuentros, conversatorios, también talleres, sesiones de co-host, cineforos, ferias, exposiciones, concursos y actividades informativas que son completamente gratuitas y que el caraqueño va a tener la oportunidad de disfrutar. Antes de pasar a las presentaciones centrales de este foro, queremos agradecer a la compañía de importantes organizaciones y de co-organizadores que han hecho posible este encuentro, fundaciones, de emprendedores, ONGs que modelan realidades desde su campo de acción todos los días, no durante estas semanas, sino todos los días del año, desde hace mucho tiempo. Entonces queremos agradecer a Estarocu y Caracas, emprendiendo juntos por el país, a Opción Venezuela, construyendo opciones para Venezuela, emprendimiento, tecnología y comunidad, a Casa Salo Yola, quienes son nuestros anfitriones, buscando la participación y el intercambio de ideas, a Fundasitio, fortaleciendo la inclusión digital, mientras impulsamos el emprendimiento al reforzar los pilares de educación, siendo parte activa de la reconstrucción del tejido social. A Proyecto Icola, formado por y liderado para la transformación social, a Zona Escolar, por favor, un aplauso para Alejandro León, 16 años, diputiendo la importancia de la educación que reciben nuestros jóvenes, no solo en Caracas, el viaja por todo el país.